ok este es el vídeo número 285 del curso de proyectos de software estamos resolviendo estamos resolviendo un problema relacionado con la agregación de un nuevo ítem de una nueva fila en un data table recordemos este problema al momento de crear un módulo se queda en blanco la columna id nombre habilitado queda por defecto false por lo tanto muestra este valor porque es el valor por defecto si no hubiésemos colocado ese condicional a la hora de evaluar el contenido del atributo habilitado no mostraría nada al igual que estos campos la descripción también aparece vacía repitamos una vez más el proceso limpiaré aquí la consola de la herramienta de desarrollador clic en crear escribamos aquí m7 módulo número 7 guardar y aparece este error 1 requerido parámetro id desconocido para la fila 6 1 2 3 contando desde 0 0 1 2 3 4 5 6 a la nueva fila que se va a agregar dice que el parámetro id no lo reconoce y veamos la respuesta aquí en data está ahí y si es por el valor debería poderlo agregar regresemos al código fuente donde está el editor visual studio code por aquí está y esto está en una expresión a ver si estoy en el lugar que es módulo creado esta es la expresión de console.log que imprime la respuesta en pantalla response.data.id al momento de configurar la tabla esa tabla de módulos queda configurada aquí aquí está id ok respond columns que pasará aquí está id como tal nombre o sea es que el error empieza es al momento de agregar una nueva un nuevo registro quiero mirar cómo está configurada la otra tabla aquí está el column text esta tabla esta tabla es la de la de datos la que muestra el listado de sedes bueno aquí aquí hay una diferencia porque donde está la otra tabla se carga de este modo tiene una carga diferente porque aquí se renderiza es en pantalla pero al igual aquí no habla de una de una especificación de columnas entonces cuál es el problema cuando creamos el data table para tvl datos no especificamos los nombres de las columnas como si pasa con el otro caso, este caso el de la tabla de módulos esa sería la diferencia principal perdí de vista la tabla que es esta data id data nombre y yo creo que empieza a fallar a partir de este punto regresaré a la documentación el de la tabla de módulos el de la tabla de módulos es una string si el de la tabla de módulos es una string si el de la tabla de módulos es una string esto tendrá que indicar que que se ha usado columnas.data option o columnas.render voy a preguntarle algo a chatypt voy a preguntarle algo a chatypt le voy a pasar la definición de esta tabla le voy a decir tengo la definición de un de un data table de la siguiente manera no copio un segundo un segundo ha fallado la herramienta de portapapeles a ver otra vez clic derecho copy pegamos ahí e indicamos todavía no necesito modificar este prompt de cuál es la manera cuál es la manera de agregar una nueva fila a esa tabla vayamos hasta el final qué pasó ah ok ahí está respondiendo esperemos un segundo listo entonces esta es la forma en que está definida la tabla como tal ok tiene que agregarse de esta manera como un objeto listo ya resuelto según esta esa información entonces aquí tendríamos la data cortamos esto yo creo que está bien así id como devuelve los datos esta función de operación de ruta id nombre de descripción habilitada perfecto un cómic ok nos vamos a la página refrescamos aquí no en este ya van siete módulos creemos el octavo m8 módulo número 8 guardar nos sigue indicando el mismo problema tendrá que ver error yo creo que error se está agregando como un arreglo y lo que nos indica ChatGPT es que se agrega como un objeto un objeto llave valor una vez más creamos creamos el octavo octavo guardar ok listo ya está genial verdad agreguemos un módulo a este a esta sede crear m1 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 ahí está ha notado que cuando damos clic en crear el formulario sigue sigue con los datos anteriores como podemos limpiar el formulario limpia el formulario parece que módulo ta 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 reset perfecto refresquemos damos clic aquí encima en la tercera sede m2 listo cuando damos clic en crear está limpio para eso nos sirve esta expresión limpia un formulario con la operación reset invocada de forma programática sin la interacción del usuario porque a un formulario se le puede colocar un botón para limpiar los campos listo podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video